No digas nada por favor No digas nada por tu vida Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi porta y está tu mi espetismo Dentro grito, grito de la emoción Y me hago la fuerte como si no me temblete el corazón No me importa, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás tan raro? Y en mi acto no me harás Me conformo al ver tu cara Y no puedo moverme, ¿qué me pasa? Me siento chatarra, siempre que asa Tengo la oportunidad de poder hablarte una vez más Te dije que te amaba, yo quiero algo mía Siempre se ríe cosas, mi corazón fue tranquilo Tengo la oportunidad de poder hablarte una vez más No digas nada por favor Que abriendo el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero probarme del dolor No digas nada por favor No vayas a ser que me despierte Si soy yo en el que puedo verte Yo puedo hablarte de mi amor No digas nada por ti Solo te pido que mañana por la noche Tu vida me des una oportunidad No digas nada por favor Que abriendo el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero probarme del dolor No digas nada por favor No vayas a ser que me despierte Si soy yo en el que puedo verte Yo puedo hablarte de mi amor No digas nada por ti Solo te pido que mañana por la noche Tu vida me des una oportunidad Llevas tres meses por la noche Si no me lo mismo Suena mi puesta y saco mi estuquismo Dentro grito, di toda la emoción Y me hago la fuerte como si no me atendrara el corazón No digas lo que te pasa ¿Por qué lloras? ¿Por qué se está amado? Ya que tú no me hablas Me conformo al ver tu cara Quiero salir tu mano Y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento encantada Siempre hay que pasar La oportunidad De poder hablarte una vez más No te dije que te amaba Yo que no lo mía Siempre serví cosas Mi corazón fue en descrito La oportunidad De poder hablarte una vez más No eres cuando estás con el suelo Eres un mano Y es un sueño que me rompe el corazón En la mañana No digas nada por favor Que hablando del alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero probarme de dolor No digas nada por favor No vayas a ser que me despierte Si soy mi amor Yo puedo verte Y no puedo hablarte de mi amor No digas nada por qué Solo te pido que mañana por la noche Que tu vida me des la oportunidad J.R. 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 ¡Alua!